Box Money y el Pato Lucas esta noche regresarán en el Cartoon Network. En Cartoon Network sabe que los tiempos y los estilos han cambiado. Tú has cambiado, pero tus personajes favoritos nunca cambian. Boomerang te brinda las caricatús de los 60s y 70s. Huckleberry, McGill, la gorila, tal y como los recuerdas, pero ahora sin comerciales. Tiro Loco y el Inspector Ardilla, sus versiones originales. Tú los añoras y tus hijos no saben de lo que se han perdido. No dejes de ver Boomerang los domingos en el Cartoon Network. ¿Qué es Gak? Gak es grosso, exquisito. Gak es genial. Puedes estirarlo y hacer ruidos raros. ¡Qué grosero! Se chupa y se bota con el Gak Bag. ¡Gak! ¡Popealo! ¡Íntalo con el Gak Inflator! ¡Nadie puede! ¡Nadie! Gak de Nickelodeon vienen varios colores y tamaños. Los accesorios se venden por separado. Nuevo de Mattel. ¡Repugnante, Bo! ¡Son increíbles! ¡Avanzan! ¡Nada los detiene! ¡Súbete a la acción de Hot Wheels! ¡Con Hot Wheels aumenta la velocidad! ¡Hot Wheels, los únicos dueños de las carreteras del mundo! ¡Colección a los todos! ¡Siempre hay nuevos Hot Wheels! ¡Fantásticos! ¡Poderosos! ¡Temibles! ¡A todo dar! ¡Si no son Hot Wheels, no corren! ¡Solo Hot Wheels de Mattel! ¡Solo Hot Wheels! ¡Los Pitufos toda la semana en el Cartoon Network! Ya estamos aquí con Bugs Bunny y el Pato Lucas esta noche en el Cartoon Network. Bugs Bunny y el Pato Lucas esta noche regresarán en el Cartoon Network. El Cartoon Network te informa que tenemos mucho más que Sploing, Boing, Bang, Splat. ¡Cabazuru! 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 Este tiro loco está volviendo loco, ¿verdad? ¡Cabazuru! Oye tiro loco, ten cuidado, ¿quieres? ¡Me contagié de locura, Cabazuru! Cada vez que te descuidas hay otro... ¡Cabazuru no! En el Cartoon Network... ¡Aquí hablamos, Caricatuns! Buscas acción, en el Cartoon Network la encontrarás... ¡Poder Supremo! ¡Super Aventuras! De lunes a viernes en... ¡El Cartoon Network! El domingo sintuniza el Cartoon Network. Galtar y la Lanza Dorada salvan al planeta del malvado Tormac. Y después, con Dar el Bárbaro, lucha para restaurar la justicia... ¡Aquí, en el Cartoon Network! De lunes a viernes en el Cartoon Network. Ya estamos aquí con Vox Bonny y el Pato Lucas esta noche en el Cartoon Network. ¡Vox Bonny y el Pato Lucas esta noche en el Cartoon Network! Tune in weeknights on the Cartoon Network. This show's short on time, but not on weird. Tune heads are rolling. At 11.45, before day, there was night. And before color, black and white. Late night, black and white. On the Cartoon Network. Y ahora nuestra sección, bromas saladas. ¿Ves esta pelota? ¡Ve por ella! Ese sí que es un perro obediente. Hace todo lo que le ordeno. Bien, entrega la pelota. ¿Cómo se te ocurre traerme un helado con pepinillos encima? Bien sabes que me gustan los helados cubiertos de piña. Ahora, parte la piña. No estás arrestado. ¿Qué te parece nuestra nueva mascotita, querido patán? A pesar de su tamaño, están obedientes como un perrito faldero. Mira, ¿qué te parece? ¡Despierta, Memo! No creas que tienes cuenta tu pijama. Hola, Memo, ¿entonces qué es? Es lo que usamos en nuestro número de artes marciales. ¿Por qué traes una cinta negra en la cintura? Para sujetar mis pantalones. No, Memo, es karate. Significa que eres un experto cinta negra en karate. Ah, sí. Recuerdo que quieres que rompa esa tabla con solo mi mano. Eso es. ¿Todo listo, Memo? No la rompí, Memo. Sal de ahí y la golpearé más fuerte la próxima vez. Eso voy a hacer. Déjame intentarlo de nuevo. Mejor duérmete, Memo. El Cartoon Network presenta... Conoce a tus caricatoons. Veamos a una de las superestrellas más activas del universo de las caricaturas. Droopy Dog. ¿A qué le esperaban ver al presidente? Tras mudarse a Hollywood, Droopy recibió su gran oportunidad. Y no tardó en ser suya la fama y la fortuna. Muchas gracias. La carrera artística de Droopy ya es legendaria. Pero ¿quién es el verdadero can detrás del perro? ¿Saben algo? Qué feliz soy. Droopy prefiere que su condición de símbolo sexual hable por sí sola. Pero la pasión secreta de Droopy es la música. Tras años de práctica, Droopy es ahora Droopy Dee. A un lado, Vanela Ice, apártate, Sanfir. Porque en su actuación y en su música, el mundo concuerda en que Droopy Dee es el mejor. No se pierdan a Droopy Dee de lunes a viernes en el Cartoon Network. Esta noche en Two Heads, los objetos inanimados se animan y cantan y bailan al ritmo de música loca en Speaking of the Weathers, seguida por los personajes de ficción saliendo de los libros en Have You Got Any Castles? ¿Están todos listos para aprender un nuevo baile? Entonces síganos a Bambam y a mí. Esta vez lo haremos muy lentamente. Estira el cuello. Mueve la cadera. Las manos arriba. Así deberán verse cuando hagan el paso del Brontosaurio. Salta hacia adelante. Mueve la cadera a la izquierda. Salta hacia atrás. Mueve la cadera a la derecha. Salta al frente. Salta al frente. Salta al frente. ¡Eso es! Este es el baile del Brontosaurio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo más rápido ahora! ¡Ahí vamos! Salta al frente. Salta al frente. Mueve la cadera a la izquierda. Salta atrás. Mueve la cadera a la derecha. Salta al frente. Salta al frente. Salta al frente. ¡Este es el baile del Brontosaurio! ¡Magnífico! ¡Hagámoslo por última vez! ¡Aquí vamos! Salta al frente. Salta al frente. Y mueve la cadera a la izquierda. Salta atrás. Y mueve la cadera a la derecha. Salta al frente. Salta al frente. Salta al frente. Salta al frente. ¡Este es el baile del Brontosaurio! ¡Eh, chicos! Eso estuvo soberbio Ahora practiquen para que volvamos a hacer el baile del Brontorrable Ahora regresamos con Toonheads en el Cartoon Network Mañana en Toonheads, más animación con You're an Education y Funny Fable Recordemos la trayectoria de dos de nuestras estrellas favoritas Entraron en escena por la puerta grande Sufrieron los pormenores del ambiente artístico Su ascenso a la fama fue... Meteórico Siempre fueron estrellas ¿Pero por qué se ausentaron del público? El Cartoon Network los ha vuelto a poner en escena ¡Prepárate! ¡No te pierdas a Pugs Bunny y el Pato Lucas sábado y domingo! En el Cartoon Network El Cartoon Network te brinda tus personajes favoritos de los sesentas y setentas en Boomerang En su versión original y sin cortes comerciales Reúne a tu familia y no te pierdas Boomerang Los domingos en el Cartoon Network El sábado Intuís el Cartoon Network Se estiran, desaparecen, se entienden y se endurecen Son los cuatro fantásticos Juntos combaten el mal Aquí, en el Cartoon Network El proceso de la evolución ha tomado 3 mil millones de años El 26 de noviembre Alcanzaremos la etapa final Johnny y Pequeño Oso quizá tengan que pasar su primer día de gracia solos en los bosques Bueno, no completamente solos No se pierdan las aventuras de este viaje a casa The Thanksgiving that almost wasn't El domingo En el Cartoon Network No se pierdan las aventuras de este viaje a la vida CC por Antarctica Films Argentina